Bueno Juan, se termina el 2019 en remate de reproductores, hoy en La Tigra, y todos coincidimos que salió un buen remate hoy. Sí, un buen remate, ya arrancamos con el augurio anoche de las lluvias acá en la zona, y en gran parte de la provincia, y parte de La Pampa, y bueno, eso cambió un poquito los ánimos, de expectativas, vino gente, y bueno, dentro de la coyuntura en que estamos viviendo, y con la incertidumbre que tenemos hoy siendo 17 de octubre, con lo que poco que falta para las elecciones, y ver qué es lo que puede llegar a suceder, creo que estamos en un, salió un buen remate, estamos convencidos y estamos contentos por la concurrencia que tuvimos, gente de La Pampa, gente del centro de la provincia de Buenos Aires, gente de la zona de Bahía, gente de acá, la verdad que salió un lindo remate, por supuesto, como son todos los remates, que hay que trabajar los lotes, que a veces cuesta sacar las ofertas, que hay mucha timidez en los productores, pero creo que se hizo buenos negocios para las dos partes, la parte compradora, sobre todo con las facilidades que dieron las cabañas, y la parte vendedora también, que en estos momentos raros vendieron esta cantidad de vientres, estos toros. Un esfuerzo grande por parte de los criadores, porque además de la financiación, pusieron la hacienda muy bien realmente, la hacienda estaba muy bien puesta, haciendo un esfuerzo económico realmente muy grande también. Sí, sí, realmente cabe destacar la hacienda de La Tigra, como la de Huey Común, las vaquillonas, las vaquillonas paridas, y la veías bien, no la veías sufrida, la verdad que sí, es una inmersión que han hecho ellos, y que la hacen siempre, y bueno, comercializamos aparte de lo que es hacienda de cabaña con ellos, todo el año hacienda, en distintas formas, en gordo directo o en el mercado, y siempre, al margen de la calidad muy buena que tienen, siempre muy buena terminación, muy buena gordura, siempre hacienda muy bien tratada, te diría. Quizás lo mejor de la tarde, lo comentaba con el resto de la gente, fue la hembra, y con una rara paradoja, que no hubo mucha diferencia de precios entre lo que era primavera, con lo que era otoño, con lo que era más, con lo que era puro controlado, algo raro, pero que en definitiva terminó saliendo muy bien. Sí, algo que no entendés, pero bueno, evidentemente es una estrategia comercial de los compradores, que en una vaquillona parida, que la entoraz ahora en breve nuevamente, la pagaron muy poquito más de una vaquillona que va a parir recién allá en marzo-abril. Pero bueno, son estrategias de ellos, nosotros muy conformes, y los vendedores, Guillermo estaba muy contento con la venta, que eso es lo importante, así que creo que salió bien para todos. Y si vamos a los toros y los llevamos a los kilos de terneros, estábamos en los mil, mil y algo de kilos, algo histórico, que quizás en algún momento de la campaña se desfasó en parte, pero bueno, terminamos saliendo con los números históricos. Sí, sí, estando con la fecha que estábamos vendiendo, y que de los angus creo que quedaron dos, tres toros sin mandar nomás, que ya los venderemos, creo que es muy bueno eso, a la margen de los valores, que uno siempre pretende a lo mejor un pesito más, pero los compradores estuvieron, compraron, al remate salió ágil, trabajándolo, pero una vez que sacabas una oferta, había algunas posturas para que se corrían, así que bien, y como vos decís, el valor histórico de un toro es entre 900 y 1100, 1200 kilos, y en esos valores se vendió, así que nos deja muy conformes. Aquellos que venimos hace varios años en la tira, encontramos varios apellidos repetidos, de varios años, eso quiere decir que la genética funciona, y también algunos nuevos que siempre está bueno recibirlos. Sí, 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 siempre está muy bueno recibir gente nueva, gente del centro de la provincia que vino, y lo bueno es que se van a llevar esa genética, y lo mejor de todo es que van a volver el año que viene, estoy seguro, porque van a haber encontrado un buen toro, que le va a dar un buen ternero, y a un valor muy razonable, y bueno, como los remates que damos en nuestra firma, Lanús de Santillán, que vemos que son remates genuinos, trabajados y que son de cabaneros a productores, entonces eso también es una satisfacción grande, que ver que todos los toros que salen a pista, y los que se venden, son todos los que se cobran y se pagan como corresponde. Juan, felicitaciones por el trabajo, gracias por este 2019 porque hemos compartido un nuevo año, y seguramente la esperanza y el trabajo puesto en el futuro que tiene el productor también nos abarca a nosotros como consignatarios, y nosotros desde nuestro humilde lugar, pero ya en la esperanza de nuevos nacimientos, de algunos que ya fueron, otros que están siendo ahora, y en lo que será una nueva campaña el próximo año. Gracias a vos, Dami, y bueno, en estas fechas hay que ser muy claros, hay que ser muy conscientes de dónde venimos, lo que representamos nosotros en el sector, y lo que representamos en el país, y tratar de no volver a cometer errores, de volver al pasado, porque ya vivimos una década que fue muy difícil, y bueno, y estos últimos años, dentro de toda la coyuntura en que estuvimos viviendo, nuestro sector, sobre todo el sector ganadero, fue uno de los sectores más beneficiados con la apertura de exportaciones, así que tengamos conciencia, les pido a todos que pensemos el 27 antes de emitir el voto.